Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y daros las gracias una vez más por estar al otro lado. Hoy os traigo un vídeo un tanto distinto a lo que os tengo acostumbrado. Hoy voy a hacer una mini review de este juego que veis en pantalla. Su nombre es el Subnautica y está en Steam ahora mismo gracias a las ofertas del Black Friday. Los podéis encontrar, mejor dicho, por $14,99 en la tienda de Steam, ¿vale? A ver, normalmente el precio al que está es de 19 euros, $19,99 si mal no me falla la memoria. Y como veis es un juego que está en Early Access, ¿vale? Os voy a pasar a hablar un poquito del juego, ¿vale? Como veis aquí pone cargar partida, os explicaré, he estado jugando apenas una orilla para ver los controles y demás. Y poder traeros el contenido más fresco al canal sin ir a, como diría cualquiera, dando palos de ciego. Entonces, os explico, este juego salió el año pasado, a finales del 2014 más o menos, y es un juego de temática sandbox. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede catalogar dentro de los juegos que conocéis habitualmente como son el Minecraft, el de Forest, el H1Z1, el de Rust. Este, juegos que son de mundo abierto y que se encasillan en lo que puedes hacer, lo que quieras, básicamente. Este juego tiene alguna que otra limitación respecto a estos juegos que mencioné anteriormente, pero me gusta mucho la temática y ahora la vais a ver. Es una temática que es de océanos y os paso a explicar un poco lo que es la pantalla de inicio, ¿vale? Como veis aquí pone cargar partida, los que empiecen nuevos, esta opción no les saldrá, saldrá nueva partida, opciones y salir. Aquí sale el HUD en el que hablan de los parches y de las actualizaciones y demás y os mandan a las diferentes páginas, ¿vale? Para que podáis ir, incluso os redirigen a Steam, para que veáis la página del juego en Steam. Dicho esto, nueva partida le daremos después, vamos a opciones. En opciones básicamente encontramos tres apartados, es un menú muy simplificado y como podéis ver cuenta con multitud de idiomas. Algo que me ha sorprendido gratamente, no esperaba ver tantos idiomas en un juego indie como es este, creado por la empresa Unknow Industries, creo que se llama. O sea, empresas e industrias desconocidas o algo así traducido al castellano. El juego venía por defecto en inglés y como veis tiene las palabras a medio traducir, ¿vale? Esto sucede porque es una Early Access, es una, como digamos, una beta por la que pagas. En Minecraft recordemos que salió igual y al final lo hicieron la versión jugable, la versión final 1.0. Pero pues con Subnautica pasará absolutamente lo mismo durante la mayor parte, el 2015 estará en Early Access y al final, por lo que he leído en los comentarios de Steam, lo sacarán para jugable, para versión final. Decir que esta versión es muy jugable, no tiene casi bugs, es una versión que lo recomiendan los mismos autores. Y yo he estado jugando y la verdad es que me he encontrado muy poquitos bugs, si bien es cierto que los bugs que me he encontrado son muy, muy vistosos, pero no pasa nada porque esto han dicho que lo van a solucionar en cuanto antes. Bueno, como veis aquí tenemos los idiomas, tenemos el Master Volume y el Music Volume. Este es el volumen maestro, es decir, aquí manejamos el volumen del juego en su esplendor. Todo el volumen del juego lo manejamos desde aquí y el volumen de la música que escuchamos de fondo, ¿vale? Aplicando desde 0 hasta 1, siendo lo máximo 1. Como veis, la siguiente opción es salir. Como no nos interesa, pues vamos a ir a una partida. Quiero remarcar varias cosas. Para empezar me sorprende, aunque sea una Early Access, que no tenga modo multijugador. Es algo que se echa de menos en este tipo de juegos. Un juego sin este modo, sin modo multijugador, es un juego para mí que ya cae estrepitosamente al vacío. Cae en un terreno de nadie. Entonces a mí no me convence mucho que no tenga multijugador. Un juego que sí tiene las entrañas para ser un multijugador en regla. Pero bueno, y decir también que en opciones, como no tiene gráficos y no tiene configuración de gráficos de tesselación, de gráficos de modelados, de sombras y demás. Las opciones que te dan, te las dan al principio del juego. Es decir, cuando ejecutas el juego desde Steam la primera vez, te salen tres opciones como estas, pero diferentes. Te sale la primera, lo que es el monitor, qué monitor quieres seleccionar. La segunda opción que te sale sería la de la resolución, estando ahora mismo en 1080p, para que lo veáis vosotros. Y la tercera opción sería la de los gráficos en general. No te deja escoger un apartado u otro. Es decir, tienes que escoger o mínimo o recomendado o alto, que son los tres modelos que te dejan. El alto, por ejemplo, es tan experimental. Es por ello que no he querido meterme en alto, pero sí que he jugado en alto antes y me iba bastante bien. Con lo cual, recomendado que estamos jugando ahora mismo, debe ser prácticamente lo mismo. Vamos a darle a la nueva partida porque tarda un poco en cargar, ¿vale? Y mientras os voy a explicar estos cuatro modos de juegos. El modo supervivencia, modo libre, hardcore y creativo. El modo supervivencia es un modo que podemos encontrar en infinidad de títulos de este tipo de juegos. Es un modo en el que contamos con vida. En este caso también contamos con oxígeno porque sucede en un medio acuático. Contamos con sed, algo que me gusta mucho que cuente los juegos, no solo con hambre. Y cuentan con hambre también, efectivamente, ¿vale? Luego tenemos un modo libre que es como el modo... Aquí lo explica, como el modo supervivencia, pero sin hambre ni sed. Es decir, solo te puedes matar. Y el hardcore es un modo que también está en el Minecraft. Este modo lo que hace es que solo tienes una vida. A continuación tenemos el modo creativo que es, como dice su nombre, como su propio nombre indica, nos permite construir lo que queramos, modificar la historia y terraformar el terreno. Hacer lo que queramos a nuestro gusto, ¿vale? Nosotros vamos a jugar en creativo para que veáis las cosas muy rápidamente. Vamos a darle a cargar mientras. Decir que este juego, la primera impresión que da es la de parecerse a un título que va a salir dentro de poco, por lo menos en cuanto a gráficos. El juego en cuestión es el No Man Sky. Es un juego que va a salir para PC, PS4 y Xbox One. Y está anunciado para 2016. Y ahora cuando se meta la introducción, yo me callaré. Y os dejaré con lo que es la introducción a este juego, para que no haya confusión. Está en inglés, no tiene subtítulos. Por lo tanto tendréis que tirar de vuestros conocimientos del inglés escuchado. Y espero que lo podáis traducir. No tiene mucha dificultad. Yo luego, si queréis, os ayudo a entender la historia, ¿vale? Pues dicho esto, creo que va a ponerse la animación. A ver si se pone. Porque tarda un poquito. No sé si es porque está en versión alfa o versión early access. Así que ya veremos. Como veis la imagen es muy descriptiva de lo que sucede. O sea, ya os da una pista de por dónde van los tiros en el juego. Entonces ya con eso os debería bastar para entender la historia, ¿vale? Ahora os comentaré lo que dice el vídeo, más o menos. Haré una versión simplificada. Ya sabéis que mi inglés no es muy bueno. Pero bueno, intentad hacer lo que se pueda. En el siglo XXII, la humanidad está comenzando a colonizar el espacio. Antes de colonizar los aviones, los aviones de aviones de aviones se convirtieron a terraforma. El aurora fue una especie de aviones de aviones. Durante su descanso, el aurora fue golpeado por un misterioso energía de la energía, resultando en una falla catastrófica de aviones. Un único el pod de vida jettisonó antes de la impacta. Estabas en ese el pod. Vale, si no lo habéis entendido, ahora os comentaré que rectificar que la empresa que ha hecho este juego se llama Unknown World Entertainment, ¿vale? Algo así como mundo desconocido de entretenimiento. Vale, como veis, empezamos dentro de un bote salvavidas. Ahora saldré por ahí, lo veréis. Y lo primero que llama la atención es, aparte de los gráficos, así muy brillantes, muy colorido todo. Como veis, ya se escuchan por ahí algún animalillo que otro. Es que tenemos aquí el fabricador ya. Este fabricador nos permite, con los recursos que tenemos, pues crear cualquier cosa. Por ejemplo, lubricante que es necesario para crear cualquier tipo de máquinas que podemos encontrar en el juego. Veis la animación, es preciosa. A mí me encanta, es algo de lo que más me gusta de este juego. Luego tenemos, aparte de recursos, personal, ¿vale? Equipamiento y herramientas. Y tenemos deployables. No sé lo que es exactamente, pero aquí podéis echar un vistazo. Palizas, generador de corriente, cubo contenedor pequeño y gravia esfera. Bueno, en la introducción lo que ha dicho básicamente es que estamos en el siglo XXII, creo, creo que he entendido. Y que tenemos la misión de terraformar el terreno antes de partir desde la Tierra. ¿Para qué? Para sobrevivir, para hacerla adecuada a la vida terrestre. Algo salió mal porque minamos en un sitio donde había un pulso raro y pasó una catástrofe. Bueno, comentaros que a simple vista lo primero que veis es esto. Es espectacular. Es como se renderiza el mar, como se ve la iluminación, la luz, la distancia de dibujado es bastante brillante. Por lo menos a mí me gusta mucho, eso no sé lo que es. Creo que es una enredadera. Bueno, ahora lo veremos. Y deciros también que estado se ve el cuerpo, como veis. Decir que he estado tres o cuatro veces probando este juego para probar una cosa. Es decir, si este juego se creaba de manera procedural. ¿Qué quiere decir procedural? Crear un mapa de forma procedural quiere decir coger unos números y de forma aleatoria, en base a esos números, crear un entorno aleatorio. Es decir, el entorno no se repite nunca. Creo que el entorno, como os he dicho, no se repite nunca, creo, pero no estoy seguro. De todas formas, creo que siempre ha aparecido en sitios distintos porque ahora estoy encima de algo que no sé lo que es. Bueno, vamos a bajar, ¿vale? Y como veis, por ahí podemos subir hacia arriba. Y por aquí, desde ahí vemos básicamente lo que es el mundo, lo que nos permite ver desde arriba sin nadar. Y aquí tenemos la opción de ir por debajo del mar, ¿vale? Nos podríamos haber tirado directamente, pero quería enseñaros que podéis bajar por ahí también. Y básicamente es esto. Es precioso, ya os digo, es algo que mola muchísimo, muchísimo. Vale, otra cosa que quería comentaros es que este juego tiene la opción de terraformar el terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos modificar el terreno a nuestras anchas. ¿Cómo? Os preguntaréis, pues fácil. Os acercáis, por ejemplo, aquí, le dais al botón izquierdo del ratón y podemos cavar hacia abajo. Vale, básicamente a lo Minecraft, pero un poquito peor en lo que cuanto a construcciones, por ejemplo. Lo veo mucho más difícil de esta manera porque no te sale nada representativo. Lo vas haciendo a intuición, no sabes por dónde vas, ¿vale? Pero bueno, esto es, supongo que cogerle el tranquillo y ya está. Como veis, he hecho un pequeño túnel, no se hunde la tierra. Cosa que en el Minecraft sí que pasa. La tierra es una entidad que tiene gravedad dentro de Minecraft y aquí no. Bueno, ¿qué más comentaros? Tenemos, como veis ahí abajo, bueno, el HUD es bastante limpio. Lo único que podéis ver en pantalla es la versión ahí arriba de la esquina, la profundidad a la que estamos y los cinco emoticonos de ahí abajo, ¿vale? Los que tenemos aquí, estos cuatro, cinco, perdón. Vale, voy a pasar a explicaros y empezaremos por el número dos, que es el que, el primero es el más importante, por lo tanto, lo dejamos para el final. Este aparatejo lo que nos permite básicamente es modificar el terreno. ¿Nos apetece modificar el terreno? Pues lo modificamos. Vale, no sé lo que acabo de hacer. Vale, con el shift mantenido, esto no lo sabía, lo acabo de descubrir. Sí, sí que se va transformando el terreno, ¿ves? Esto, cuando yo he salido la primera vez, no estaba. O sea, que se confirma que sí que lo hace de manera procedural. Procedural, joder, cómo estoy con las palabras. Bueno, como veis, si mantengo el shift, quito. A ver, solo dándole una vez. No, es manteniendo el shift. Mantienes el shift y quitas, vas quitando. Vale, y vas haciendo aquí un agujerico y muy mono tú para estar aquí y hacerte una casica. Y si no mantenemos el shift, pues lo que hacemos es poner. ¿Veis que se pone en verde? Verde es poner y rojo quitar. Ahí lo veis, ¿vale? Muy intuitivo todo, pero bastante raro, ¿no? Que da la hora de construir. No sé, yo lo noto muy difícil, muy costoso hacerlo así. Pero bueno, ya os digo que es un juego que está en fase alfa o early access. Por lo tanto, vamos a darle un voto de confianza. Y vamos a ver qué son capaces de hacer con estos aparatos y la forma de construir y demás. Bueno, lo siguiente que tenemos es esta máquina. Que es básicamente una cosa que podemos comprar hoy en día. Es un torpedo, un torpedo para ir por debajo del agua que crea un radar. Si lo veis ahí perfectamente, crea un radar conforme nos acercamos a los sitios. ¿Veis que se ha creado la montañita esta por la que he pasado? Vale, si mantenemos el botón derecho, pues aceleramos. Tanto que se me laguea. Estoy grabando y jugando a la vez. Bueno, pues ya veis lo rápido que se va. Estos torpedos que me costen a mí sí que existen en la realidad. Y van bastante bien para buceadores. No he tenido la oportunidad de probar uno. Sí que me hubiera gustado, pero... Como os digo, no he tenido la oportunidad. Ya la tendré en un futuro seguramente. Bueno, pues me gusta demasiado este aparato. Vale. Vamos a pasar al siguiente porque si no me retengo. Y esto se va a hacer de muy largo. Decir también, ahora que lo he visto, que el sol va pasando de... O sea, sí que tiene... ¿Cómo decirlo? Sí que tiene ciclo día-noche el juego. No me salía la palabra. Y más o menos dura unos 15 minutos el sol. 15 minutos la noche. Está compensado. Es más o menos como Minecraft. Que no sé si eran 12 y medio, 13 o 15. No sé. Bueno, hemos pasado al siguiente aparato. ¿Vale? El siguiente aparato que os voy a explicar. Básicamente consiste en un aparato que puede coger todo... Todo... Uh, le he cogido el pez sin querer. El pescado, el pez. Bueno, puedes coger cualquier cosa. Básicamente llevártelo con este aparatejo y lanzarlo. No le encuentro mucha utilidad. Salvo para el modo creativo. Pero bueno. Vale, como veis puedo coger cualquier cosa. Me la llevo. Y la lanzo. La puedo lanzar o la puedo recolocar en cualquier sitio. Me encanta. Como cae. Ven, ven aquí. Pescado. Vale. Me lo quedo. Un boomerang. Bueno. Eso que acabáis de ver. La pieza esa que he tirado. Es una de las piezas que se pueden recolectar para coger fragmentos. Fragmentos de metal en este caso. Luego creo que está el titanio o algo así. Y creo que hay más metales. Pero no he indagado mucho en el tema. Así que ese apartado no lo voy a tocar mucho. Y el último... El último objeto que tenemos. Acabando ya la fila. Es esta cosa. Esta cajita. Que vais a ver que curioso resulta bajo el agua. Habéis visto, ¿no? Básicamente es un... Una máquina que te permite sacar vehículos. Se llama constructor en este caso. Y te permite sacar vehículos. Bueno, como veis aquí tengo cuatro cositas. Cuatro drones que me están rodeando. Uno aquí. El otro aquí. Otro aquí. Y otro ahí, ¿vale? Esos drones son los encargados de construir... Los vehículos. Ahí veis. Está súper bien hecho la animación de cómo se construye. Me encanta. Es algo... Súper guay. Súper chulo. Bueno, vamos a ver cómo se manejan los vehículos. Muy rápidamente. Ahí veis que se llama Seamuth. Y de nuevo estamos usando un medio de transporte. En este caso no es un torpedo o lo que teníamos antes que tenía hélices. Y que íbamos por fuera del agua. O sea, perdón. Nos mojábamos que no me acuerdo cómo se llama el... Ahora estamos en un submarino. Submarino de una plaza. ¿Vale? Submarino de una plaza. Ahí lo veis. Está súper chulo, ¿eh? Está súper, súper chulo. Yo ojalá tuviera uno de esos. Bueno, y vamos a ver el segundo vehículo que deja sacar este juego de momento. Es decir, a falta de que confirme más vehículos. Este es el ciclo. Mirad qué bestialidad de nave. Por Dios. Es súper grande. Yo lo he estado mirando todo el rato. Se acerca la noche. ¿Lo veis ahí que os indica? Bueno, cuando se acabe de construir nos metemos. Creo que se va a quedar encallado, pero no pasa nada. La función de este vídeo no es jugar, sino enseñaros el contenido. Bueno, aquí veis que estamos dentro del submarino. Es gigante. Está súper chulo, ¿vale? Ahí veis, esta es la cabina, se podría decir, de mandos. Desde donde pilotamos nuestro submarino. Y aquí es para bajar, básicamente. Luego tenemos otras salas. Como veis aquí, que este es el motor. Y las células de energía. Las células de energía tienes que craftearlas por tu cuenta. Es decir, es como el carbón en el Minecraft. Es lo que da vida a las máquinas. Y poco más, ¿vale? No voy a manejar esta máquina. O sí, la manejo un poquillo. No sé si me queda trancado. Vamos a ver si puedo manejarla. Pues, básicamente, esto es un submarino gigante. Y me encanta. No puedo decir otra cosa sobre este vehículo. Nada más que me encanta. Está súper, súper, súper bien hecho. Bueno, vamos a bajarnos ya. Que si no, me entretengo. Y no acabamos el vídeo. Vale, vámonos fuera. Bueno, ahora es de noche, como veis. Y aquí hay enredaderas. La fauna de este juego es bastante, bastante buena. Veis, podemos coger la enredadera e interactuar con ella y demás. Vamos a ponernos el submarino para ir más rápido. Debo decir también, comentar ahora que os estaba hablando de la fauna, que los animales que habitan en este juego se cazan unos entre otros. Los que son carnívoros van a por los herbívoros. Y así, pues, es más vistoso el juego, interactúa más contigo. Y es algo de agradecer. A ver si este, este creo que es carnívoro. A ver si va a cazar algún animalico. Mira ahí. Ahí le acaba de cazar uno, mirando. Efectivamente. Islos Hampa. Como veis ahí. Bueno, está un poquito bugueado. Pero bueno, se le permite a la desarrolladora que le queda un año por delante para arreglar este juego. Y, ¿qué me quedaría? Sí, el primer artefacto. El primer en el que está en el puesto número uno. Vale, os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues esto básicamente es una pistola para construir. Yo creo que se ha quedado un poco pillado. Siempre pasa cuando cojo esta pistola, no sé por qué, se queda un poquito pillado. Y enseguida se pone, vale, es una pistola que te permite construir lo que quieras. Y cuando digo lo que quieras, es lo que quieras. ¿Veis cómo se terraforma el terreno? Vale, pues vamos a poner, por ejemplo, a ver, un observatorio. Vamos a poner un observatorio aquí. Y veréis cómo se terraforma todo el terreno. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Mirad, ¿veis? Aún tienen que arreglar eso, en teoría. Pero antes sí que lo ha construido bastante bien. No sé lo que ha sido eso. Creo que era un bicho malo, pero bueno. No lo sé. Explotan. Es un creeper submarino. Bueno, como veis, hay multitud de opciones. En construcción, hábitat compartments, energía, appliance y varios. En varios no hay nada todavía. Están poniéndolo, están creándolo. O sea que hasta que no salga el juego completo no podremos decir nada sobre ello. Pero para que os hagáis una idea, hay multitud de cosas que pueden ser usadas o pueden ser construidas. ¿Veis aquí una...? Mantene para deconstruir. Anda, esto no lo sabía. Bueno, pues ya es una cosa nueva que sé. Y nada, a ver. Uh, como mola. A ver, ¿qué más hay? Así por curiosidad. Hay algo que me gusta muchísimo, que me gustaría enseñaros. Es esto. Una piscina. Yo cuando la he visto me he quedado... Hola. ¿En serio? ¿En serio hay una piscina aquí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Esto es en serio? Bueno, ahí veis que se ha creado. Está súper chula. ¿Lo veis? Buah. Ojalá yo hubiera una piscinita así, ¿eh? En medio del mar. ¿Os imagináis? Buah. Bueno. Y con esto creo que ya os he enseñado todo. Básicamente el juego, lo que es a gráficos, luce como veis. Bastante, bastante bien. Estamos contemplando el amanecer. Si no me equivoco. Sí. Aquello es el este, por lo tanto. Y aquello es el oeste. Vale. Pues viendo estos gráficos y escuchando el sonido que hay. Viendo la jugabilidad, que es bastante buena en cuanto a movimiento y demás. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Y os voy a aclarar unas cuantas cosas. Lo primero es que... Que este juego lo pienso jugar cuando sepa craftear las cosas. Es decir, cuando sepa cómo se construye cada cosa del juego. O por lo menos la gran mayoría. ¿Por qué digo esto? Básicamente no quiero teneros en un capítulo viéndome básicamente cómo busco algo para construir. Es algo que no me gusta a mí ver. Y por lo tanto es algo que no me gusta dar a los demás. ¿Vale? Entonces cuando yo sepa más o menos cómo funciona el juego. Cuál es la historia que hay más allá de lo que hemos escuchado. Y todo eso. Pues cuando sepa eso. Más o menos lo tendréis. Y tendréis capítulos. Pues unos cuantos capítulos. Y veremos cómo funcionan de bien esas series que pretendo empezar. Lo siguiente que quería decir. Es que sé que este vídeo se sale un poquito de la norma. De los gameplays. Pero me gustaba este juego. Lo he visto en Steam. Me lo recomendaban en Steam. Y quería compartirlo con vosotros. Para que el que esté un poco indeciso. Yo lo he comprado. Básicamente por 14.99. Digo pues está muy bien. Lo compro y hago una review. Para mostrárselo a mis suscriptores. Y a la gente que quiera verlo. Básicamente pues el que ponga Subnautica Analysis en YouTube. O Subnautica Review. Pues tendrá este vídeo. Seguramente le salga este vídeo. Y muchos más de otros compañeros. Y podrá coger el que más le guste. A mí ya os digo. Este juego me trae buenas sensaciones. Y no quiero que caigan en saco roto como otros juegos. Como The Forest o Rust. Sin ir más lejos. Que los he mencionado antes. El The Forest es un juego que pintaba muy bien. Era de temática pues un poco indígena. Era lo mismo básicamente que esto. Pero en tierra. También podías entrar al mar. Por supuesto. Y unos monstruos te atacaban y demás. Y tenías que construir. Defenderte y esas cosas. O sea. Como esto básicamente. Pero este. La diferencia es que solo es en el mar. Como podemos ver. No hay tierra. A no ser que la implementen. No veo tierra por ningún lado. Así que eso. Vamos a dejarlo por aquí. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que si os ha gustado. Le deis a me gusta. O suscribáis al canal. Y dicho esto. Vamos a cortar. Por aquí. Un saludo. Y nos quedamos con esta vista. Hasta la próxima. Hasta la próxima.